Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame chicos, vamos con una nueva entrega de última hora a la que se avecina para mostraros las últimas imágenes y vídeos del rodaje de la temporada número 15, pero primero como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues como os he dicho, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame chicos, a mostraros lo último sobre vuestra serie favorita, sobre la que se avecina. Recordaros que si no queréis perderos ningún vídeo como este, desde ya os podéis suscribir, activar la campanita y así no os perderéis ninguno de los nuevos vídeos o publicaciones, encuestas además que vamos a publicar, por supuesto. Vamos con la primera imagen donde podemos ver a Elizabeth Larena llegando al rodaje de la que se avecina, en este caso le toca un rodaje nocturno, así que está en camerino preparada para caracterizarse y convertirse en Andy. Aquí podemos ver una de las imágenes de ese rodaje nocturno, en este caso es en la cafebrería y podemos ver al actor Félix Gómez, así que veremos qué trama es la que van a compartir tanto Andy como el personaje de Oscar. En esta imagen podemos ver a una de las parejas más míticas de la historia de la que se avecina, Natalie Seseña y Jordi Sánchez, la verdad que es increíble esta pareja y lo que hace, ese magnetismo que tienen, esa química, yo creo que se ha visto muy pocas veces en series de televisión. Esta imagen grupal la verdad que me encanta, que me parece fabulosa, podemos ver a Nacho Guerreros, Petra Martínez, Luis Merlo, Raúl Peña, Ana Arias, Loles León, Natalie Seseña y Jordi Sánchez ya caracterizados como sus personajes, Coque, Fina, Bruno, Martín, Menchu, Greta, Berta, perdón, Antonio Recio y Cristina. Así que, es que estas imágenes te hacen decir, quiero más, o sea, quiero ver ya sus nuevos episodios. Y en este vídeo, que ahora vais a ver dentro de un ratito, podemos ver cómo Loles León y Petra Martínez, bueno, Menchu y Fina, se pegan con una mujer y le advierten de que no se acerque a los maridos de las demás, por lo que en este caso veremos exactamente a qué marido se está acercando. Yo creo que en esta ocasión están pegándose con alguien que supuestamente ellas creen que quiere algo con el personaje de Óscar y en este caso, por supuesto, como Óscar está casado con Jolie, va Menchu un poco a defenderlo. Yo creo que los tiros van a ir un poco por ahí, pero os dejo el vídeo. ¡Como vuelva a verte con él, te arranco las extensiones! ¡Ah, sí! ¡Señora! ¡Señora! ¡Lárgo de aquí! ¡Que no te volvamos a ver rompiendo matrimonio! ¡Praso, puta! Dejadme justamente debajo del vídeo, en los comentarios, qué foto o vídeo es el que más os ha gustado y en la descripción tenéis el enlace a todas nuestras redes sociales para que desde ya nos sigáis y estéis al tanto de todos los contenidos que subamos. Hasta aquí chicos, esta nueva entrega de Última Hora la que se avecina, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no os ha suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, ¡play again! Y el próximo vídeo que salga, ¡play again! ¡Chao chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!